Hola, hola. Namasté, bienvenida, bienvenido a tu práctica de hoy para comenzar tu día en estas primeras horas de la mañana. Admiro que estés aquí dedicando estos minutos a ti, a llevarte una intención para el resto de tu día. Ya hiciste lo más difícil que era colocarte sobre tu tapete. Así que antes de comenzar, solo quiero recordarte que si quieres asistir a un retiro presencial, puedes mandarme un mensaje directo a mi Instagram, Yoga con Baruch, para que te mande todos los detalles. El intro que vas a ver a continuación tiene imágenes de donde va a ser el próximo retiro en San Agustinillo, Oaxaca, del 28 al 30 de junio del 2024. De todas formas, si llegaras a ver a destiempo este video, mándame ese mensaje directo porque seguramente estará ocurriendo algún evento muy pronto. Así que, colócate sobre tu tapete y vamos a comenzar. Vamos a colocar palmas debajo de los hombros, con los brazos totalmente estirados. Rodillas debajo de las caderas, como si nos preparáramos para gatear. Los codos que vean hacia atrás y vamos a comenzar haciendo movimientos de vaca-gato. Inhalando, voltea a ver hacia arriba, arquea tu espalda, exhala, barbilla el pecho como un gato erizado. Inhala, abre, exhala, cierra, continúa. Hazlo lento, respiraciones profundas, coordinadas con este movimiento. Ahora, cierra los ojos y haz movimientos más auténticos. Puedes dibujar círculos con tu caja torácica. Así que, puedes hacer más lo que necesites durante cinco respiraciones. Conecta con tu cuerpo. ¿Qué necesitas? Última respiración. Última respiración. Hacemos con vaca-gato. Solo enfócate en tu pelvis. Vas a hincarte. Y aquí, manos a las caderas. Y mueve la pelvis hacia atrás y hacia delante. Como cuando estuvimos haciendo vaca-gato. Solo que ahora, de forma aislada. Solo la pelvis. El pecho ya no se va a abrir ni cerrar. Solo es la pelvis. Hazlo más lento si sientes que es muy tosco tu movimiento. Una protracción pélvica y una retracción pélvica. Muy bien. Vas a sentarte sobre los talones ahora. Lleva palmas hacia adelante. Y aquí vas a imaginar que empujas una pared. Y tu espalda alta se va a hacer bolita. Y luego, cede a esa pared imaginaria. Y deja que los hombros vayan hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Una vez más. Muy bien. Puedes cambiar ahora tus empeines si no lo habías hecho. Y es un movimiento como de aleteo. Puedes llevar manos hacia tus costillas. Y vas a intentar que los codos se junten atrás. Y luego adelante. Atrás. Y adelante. Este movimiento como de aleteo de pollo. Es el movimiento de la cintura escapular que buscamos. ¿Va? Y finalmente, posición neutral con tu espalda. Y di que sí con la cabeza. Trata de llegar al rango máximo de movimiento el día de hoy. Y nota si hay alguna sensación de incomodidad resultante de tu sueño o de lo que hayas hecho ayer. No es ni bueno ni malo. Simplemente es que te des cuenta cómo te encuentras esta mañana. Muy bien. Detente. Y ahora volvemos a cuatro puntos. Y la diferencia es que quiero que vayas aislando como si fuera un oleaje. Como si desenrollaras un tapete de yoga sobre el espacio. Primero te haces bolita. Y luego, poco a poco, la pelvis se va a arquear hacia atrás. Luego, el abdomen, luego las escápulas y luego la cabeza. Y para ir de reversa, primero la cabeza barbilla al pecho. Todavía no todo lo demás. Barbilla el pecho. Luego empuja esas escápulas. Y pelvis se va hacia adelante. Intenta ir desenrollando. Ayuda a imaginar que la cabeza guía. Haz un par con la cabeza guiando. Entonces, la primera vez, la barbilla está hacia el pecho. Y la cabeza se abre. Luego el pecho. Luego tu espalda baja. Ahora la barbilla se mete al pecho. Escápulas. Y pelvis. Ok. Posición neutral. Ahora imagina que la pelvis es la que controla el movimiento. Empieza desde la pelvis. Vas hacia arquear tu espalda baja. Escápulas y volteas a ver hacia arriba. Ahora la pelvis. Va hacia adelante. Sigue. Escápulas y barbilla el pecho. Una vez más. Muy bien. Vamos a hacerlo un poco más complicado. Vamos a hacer tres círculos con el torso hacia un sentido. Para calentar un poco las muñecas, por supuesto. Y sentido contrario. Muy bien. Ahora, vas a elevar rodillas a un perro boca abajo. Y vamos a ampliar esa curvatura espinal. Ese desenrolle. Vamos a lentamente ir de puntitas. Haces bolita a tu espalda baja. La espalda alta. Vas bajando pelvis como a una plancha. Y ahora bajas pelvis sin cambiar a tus empeines. Y volteas a ver hacia el cielo. Aquí estás involucrando todo el cuerpo. Ahora, barbilla el pecho. Empuja con tus brazos, escápulas. Y arqueas tu espalda baja. Muy bien. Ahora, barbilla el pecho. Comienza a irte de puntitas hacia adelante. Una plancha. Activas glúteos al llegar a plancha. Y desenrollas la espalda bajando pelvis casi al piso. Y mirada hacia el techo. Lento barbilla el pecho. Elevas hasta ir atrás. Muy bien. Descansa si lo necesitas. Si no, quédate en tu perro boca abajo. Tres respiraciones. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Vamos a irle agregando variantes. Ahora, poco a poco, nuevamente, vas a ir haciendo bolita tu espalda. La pelvis va hacia adelante. Activas abdomen. Activas glúteos. Las escápulas están empujando un montón. Bajas pelvis. Desenvuelves tu espalda. Volteas a ver hacia arriba. Ahora, apoyas rodillas. Lleva glúteos cerca de los talones. Y aquí la pelvis comenzó el movimiento. Haces colita de pato con tu espalda baja. Y empieza a subir un perro boca abajo. Siente como toda tu espalda se abre. Y vuelve lentamente a una plancha. Perro boca arriba sin cambiar los empeines. Dobla rodillas. Lleva pelvis hacia talones. Y apunta con la pelvis hacia el techo. Arqueando tu espalda. Una vez más. Activa abdomen. Vas a una plancha. Perro boca arriba. Dobla rodillas. Vas hacia atrás. Y vas a un perro boca abajo. Muy bien. Camina con tus manos ahora. Hacia tus pies. Manos a espinillas. Estira brazos. Media uttanasana. Haces a curvatura. De colita de pato en tu espalda baja. Exhala. Te pliegas. Y aquí sube vértebra por vértebra lentamente. El último que llega hasta arriba es la cabeza. Otra curvatura espinal, ¿verdad? Ese desenrolle. ¿Cómo lo sientes? Esta mañana. Sobre todo si vas a pasar gran parte del día en una sola posición. Ya sea de pie o sentado. Esto con la espalda. Una maravilla. Y si tienes tiempo al final del día, haz un par de curvaturas espinales. Ahora, vas a llevar un pie al frente que te mantenga frente a mí. Y ahora, con la cabeza, vamos a hacer movimientos laterales espinales. Dobla las rodillas para que le des más libertad a la pelvis. Bien. Bien. E imagina que tienes un espejo frente a ti e intenta guiar de lado a lado como una serpiente con tu espalda, con tu columna vertebral. bien lento, llevas el peso a un pie y luego al otro guiado desde la cabeza y piérdete en el movimiento no lo pienses mucho no trates de hacerlo perfecto solo intenta hacerlo y entre más lento lo hagas más control ganas y más atención prestas en tu cuerpo eso tal vez escuches mucho que truena tu espalda, es normal tres respiraciones más eso muy bien vas a llevar el pie de regreso atrás eleva tus brazos por encima de la cabeza lleva manos hacia tu nuca abre tus codos que no entren en tu campo de visión por el momento voltea a ver hacia el techo tus manos hacen como una hamaca para tu cabeza y los codos intentan juntarse se acercan entre sí no se juntan lleva su barbilla al pecho y desde aquí arriba con tu espalda curveada ve envolviendo tu espalda haciendo la bolita estirando 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 hasta acercar pecho a tus rodillas y vuelve a subir vértebra por vértebra el último que llega arriba es la cabeza manos a la nuca una vez más voltea a ver al techo acerca los codos entre sí frente a tus ojos haces bolita a tu espalda sin aplicar mucha presión con paciencia para tu día de hoy llévate esa lección de hoy intentar desapegándote de hacerlo perfecto suelta los brazos y poco a poco sube vértebra por vértebra muy bien ya lo entendiste hazlo un par de veces más a tu ritmo la verdad es que no tenemos que hacerlo perfecto y en yoga principalmente buscamos estar presentes poder hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en este momento y muchas veces la mente cuando no está enfocada en el presente se va al pasado a volver a hacer hábitos que hacía antes trenes de pensamiento a anhelar con nostalgia o se va al futuro a la preocupación a qué nos falta a qué pasará a tratar de adivinar cuando termines quédate de pie cierra los ojos un momento puedes llevar mano derecha sobre tu corazón mano izquierda sobre tu ombligo siente tu respiración y una gran estrategia para estar presente durante tu día hoy es que hagas lo que estás haciendo en esta práctica desapegarte de la perfección pero adaptar el reto a tu capacidad si es un reto si estás concentrado concentrada en un estado de flow presente haciendo totalmente inmerso inmersa en tu actividad que estás realizando y cuidado con salir del equilibrio porque cuando el reto es demasiado en tu trabajo por ejemplo o lo que sea que vayas a hacer hoy te frustras pero cuando el reto es demasiado fácil te aburres y la mente se va a otros lados cuando decidas estar presente piensa en ese estado de flow adaptar el reto a tu capacidad una incomodidad tolerable suave abre tus ojos ahora pelvis va hacia atrás inclínate hacia adelante y te vas a aventar un clavado al frente para bajar manos al piso y camina tu perro boca abajo eleva pierna derecha atrás y arriba y lleva en cámara lenta pie entre tus manos opcional bajar la rodilla que tienes atrás sube el torso sube el brazo izquierdo vas a llevar brazo izquierdo al frente y tu brazo derecho va a recorrer todo el brazo izquierdo el pecho hasta tu hombro derecho y luego estira el brazo derecho atrás la mirada puede ir a tu lado derecho o hasta tu mano derecha respira contra postura para tu espalda dos respiraciones más lentamente baja la rodilla si está arriba y con tu mano derecha busca tu pierna que tienes atrás que no se estire la rodilla que tienes delante y puedes avanzar lentamente con tu mano derecha acercándose a la pantorrilla o al talón y tu brazo que tienes elevado se va lo más atrás que puedas formando como una figura de una luna un cuarto menguante respira confía en la estabilidad que tienen tus piernas dos respiraciones más para salir de la postura lentamente regresa el brazo que tienes arriba regresa el brazo que tienes atrás gira al frente baja mano izquierda debajo de tu hombro izquierdo al tapete y tu pie derecho el que tienes delante va para atrás plancha lateral lento mano derecha baja el piso a una plancha y perro boca abajo o pasa por tu chaturanga plancha chaturanga plancha chaturanga plancha chaturanga perro boca arriba y perro boca abajo pierna pierna izquierda se eleva inhalando lleva pie izquierdo lentamente entre tus manos opcional bajar la rodilla al piso elevas el torso rodilla izquierda bien doblada talón derecho fuera del piso y brazo derecho va al frente y la mano izquierda recorre todo el brazo derecho el pecho hasta llegar al hombro izquierdo y como si te jalaran del brazo izquierdo abre bien el pecho en una torsión usa tu abdomen fuerza puedes voltear a tu izquierda cómodamente o hasta tu mano izquierda respira atención en tus bases las piernas y lento tu rodilla derecha baja al tapete sostén la torsión y tu mano que tienes detrás busca la pierna que está más cerca y se va caminando la palma hacia la pantorrilla o el talón el brazo que tienes arriba busca ir lo más atrás que puedas abriendo el pecho en esa figura de luna cuarto creciente respira dos respiraciones más y para salir no lo hagas como resorte lento regresa el brazo que tienes arriba el que tienes atrás giras al frente y tu mano derecha baja a tu tapete justo debajo del hombro como el pilar que se volvió saca la rodilla derecha y lleva el pie izquierdo lentamente atrás a una plancha lateral sostén un momento y lento palmas al piso ve a tu perro boca abajo o cuatro chaturangas esta vez uno dos tres cuatro y cobra y perro boca abajo muy bien baja rodillas al tapete al ancho del mismo dedos gordos se tocan empeines en el piso glúteos a talones y no bajes los antebrazos al piso coloca yemas de tus dedos y baja frente barbilla o pecho al tapete y suéltate un poco deja que la gravedad te invite a profundizar y planta ahora que estás en contacto con el piso tu intención para tu día de hoy con tus propias palabras lo que hayas entendido del estado de flow para que puedas recordarlo más fácilmente y baja codos baja antebrazos y baja quédate un par de respiraciones más lentamente vas a ir a postura de la esfinge entonces elevas pelvis deslizas rodillas hacia atrás baja pelvis hasta que puedas colocar codos debajo de los hombros y aleja oídos de tus hombros. Y aquí muy chiquito esas curvaturas espinales, lleva barbilla el pecho, aleja pecho del piso, activa abdomen, casi sacas pelvis, no la saques. Y al revés, bajas abdomen, abres pecho y mirada al techo. Un par de veces más, barbilla el pecho, alejas pecho del piso, activas abdomen, bajas abdomen, abres pecho, mirada al techo. Una última vez. Vas a recostarte boca abajo. Puedes colocar palmas sobre palma para recargar tu frente. Dobla tus rodillas y haz movimientos de limpia parabrisas con las espinillas, masajeando un poco tus cuadríceps y relajando tu espalda baja. a tu ritmo. Poco a poco vuelve a estar boca abajo y toma tres respiraciones profundas guiadas hacia tu abdomen. Siente como se expande y esa resistencia del piso y exhala lento, resistiendo. Nota como la respiración se va hacia tu espalda. Una vez más. Muy bien. Lleva tu brazo izquierdo delante de ti y gira para colocarte boca arriba sobre tu tapete. Apoya plantas de los pies cerca de los glúteos en el piso. Vas a elevar pelvis a una postura del puente. Aleja hombros de los oídos. Gira las palmas hacia el techo. Eleva talones un instante y baja lento vértebra por vértebra a tu tapete. Y estira las piernas a lo largo y a lo ancho de tu tapete en tu postura final de Shavasana. Solo unos minutos estaremos aquí, así que... Es importante que te quedes ya que habrá momentos en el día también donde no haya muchos estímulos que te inviten a estar presente. Como en este instante relaja el rostro y ve relajando todo tu cuerpo de cabeza a pies. Como si una sensación agradable se expandiera por todos los rincones de tu cuerpo. Es normal que los pensamientos llamen tu atención. La mente no va a dejar de pensar. Aquí lo realmente importante es que cada que te sorprendas a ti mismo a ti misma distrayéndote con algún pensamiento que no te es útil regresa a tu respiración y ese tren de pensamiento va a seguir su camino. Después vendrán más. Es normal. Pero no busques cambiarlo. No busques rechazarlo o esconderlo. Solo respira profundo y date cuenta que no pasa nada. Nota dónde estás. Escucha a tu alrededor. Sin necesidad incluso de moverte. Una, dos, diez mil veces. Sin culpa ni castigo. Vuelve a tu respiración cada que lo necesites. No weed, no friction. Sin culpa. Bañazo. Sin culpa. ¡Señor! Si estás lista, listo, empieza a moverte. Si quieres quedarte aquí más tiempo, si tienes disponibilidad, hazlo sin ningún problema. Poco a poco vea una posición fetal al costado que prefieras. Y regálate un abrazo cariñoso y en tu mente unas palabras que cambien tu actitud en el día, que la hagan feliz, que la hagan positiva. Qué maravilla, una oportunidad más para explorar, para agradecer, para disfrutar. Y con gratitud empuja el piso para poderte sentar. Junta palmas frente a tu bello corazón. Y de corazón a corazón te agradezco por haberme permitido guiarte el día de hoy. Inhala profundo. Y exhala. Namaste. Recuerda llevarte la lección del estado de flow. Y si quieres prácticas similares, con un poco más de profundidad, canto de mantra, un shavasana, tocando algún instrumento, un shavasana guiado, entra al estudio online, yogaconbaruk.com. Y si quieres ir a ese retiro, ese evento presencial, mándame ese mensaje directo a yogaconbaruk en Instagram. Y sin más, nos vemos en otra práctica. Y sin más, nos vemos en otra práctica.